Ya, válido por el campeonato de Salerno. En primera instancia, nuestro árbitro especial va a ser la lucha que es el grado de Salerno. ¡Suscríbete al canal! ¡Parecís Prieta! ¡Suscríbete al canal! Y a continuación El siguiente luchador en este combate ¡El es el actual campeón absoluto! ¡Gracias! 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 Se tiene que pronunciar. ¡Uh! ¡uh! ¡Qué pasó! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos a la esquina! ¡Uno y otro! ¡Cuatro! ¡Uno, uno! ¡Uno! ¡Uno! ¡Solo pego! ¡Uno! ¡Uno! ¡Campoco, arriba! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno, dos! ¡Uno! ¡Una, dos! ¡No! ¡Una, dos! ¡Apulquitos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Soy el dueño de Calle Espíritu! ¡Dice Espíritu! ¡Chúbalo! ¡Soy el dueño de Calle Espíritu! ¡No vio! 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 ¡Ya! ¡No vio! ¡Ya! ¡Vamos. Dice Espíritu! ¡Dice Espíritu! ¡Itice Espíritu! ¡Quito around! ¡Uno, dos, 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 dos! ¡Uno, dos, dos, dos! ¡Vamos! ¡Mierda, mierda! ¡Vamos! ¡Tocó la mierda! ¡Quieres que tengas los títulos! ¡Vamos! 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 ¡Cuánto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No!¡ ¡Verdad! ¿Aló? ¡Dos. ¡Verdad, cof! ¡Verdad, cof! ¡Una, dos. ¡Dos. ¡Verdad, cof! Gracias, Júbalos! Gracias, Júbalos! ¡Gol! ¡No! 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 Me gusta el chumano del hilo! Se lo dejó ¡Alecita! ¡Vamos! 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 ¡Se recuperó! ¡Pero no! ¡Puta! Me gustan estas albicas cuando pasas. ¡Oh! ¡Picao! 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 ¡No! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Y muy bien en todos. En nuestro próximo show, el 9 de junio, quedamos una patada de cuatro con el pinto absoluto de CRL. ¡Suscríbete al canal! 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 y por ahora hemos terminado nuestro equipo de viernes esperamos que hay que pasar su opinión son increíbles amigos los hermanos porque esto es lucha muchas buenas noches amigos muchas gracias por mi